En la apertura del pool de cinco La salida salió lenta ya Certain Pride rápidamente Amanity, running Valeria Salió a presionarla en el segundo Por la parte interior Va quedando Beijing afuera Va quedando Camila más afuera Se viene acomodando Thunderstar Running Valeria se fue a la punta Por un cuerpo, Beijing está segundo En el tercero, Amanity La parte de afuera viene pasando Gold Queen cuando faltan 900 metros Running Valeria Gold Queen se acomodó segundo Amanity en el tercero, en el cuarto Beijing después va quedando Camila Adelante está Running Valeria Por el primero, Gold Queen está segundo Amanity en el tercero, 23-1 El primer cuarto de milla Adelante Running Valeria Segundo está Gold Queen, Amanity Sigue en el tercero, en el cuarto está Camila Con Beijing cuando doblan la curva En 47 golas Adelante está Running Valeria En el segundo, Gold Queen Amanity en el tercero Entraron en la recta final Running Valeria Está por delante, afuera Gold Queen la viene a buscar con Amanity Adelante está Running Valeria Gold Queen inicia un ataque afuera En el tercero, Amanity Adelante se mantiene Running Valeria Gold Queen por la parte de afuera La viene a buscar Pidió permiso Y se fue a la punta Gold Queen con cuerpo y medio Dos cuerpos Amanity está segundo Adelante está fácil Gold Queen Segundo para Amanity Después Running Valeria Más atrás Camila Con su totita Oscar En el último lugar Llega Venecia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!